Soy tipo 11 Ah, 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 ah Gracias muchachos Tengo un dilema, tengo un problema porque nuestro invitado de esta noche tiene, oye, un currículum extenso es una cosa increíble o sea, miren toda la información que yo tengo de él 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichas 6 fichas para una entrevista de 7 minutos o sea, yo creo que Antonio Deli lo vamos a tener que entrevistar en 4 programas distintos no sé si a ustedes les parece, ¿no? porque, o sea, ¿cómo yo le pregunto por todo esto? en tan poco tiempo ¡Bienvenido Antonio Deli! Hola, hola ¿Qué bueno ver? Gracias, qué hermosa Gracias mi amorcito Y tú también estás hermoso ¿En serio? ¿Te gustas hermoso? ¿De verdad? Sí Atractivo Hermoso Hermoso, hermoso Mira, Antonio Deli Ajá ¿Por qué tú siempre estás tan feliz? O sea ¿Qué sabes tú? Eso me lo preguntan mucho ¿Qué sabes tú que yo no sé? Yo creo que yo no sé tanto y por eso estoy feliz Claro, a veces se dice que... Yo creo que por eso veo en mi mundo paralelo pisiano a veces, tal vez Yo soy pisiana y no estoy en ningún mundo paralelo ¿En serio? Yo me quiero ir a ese mundo paralelo ¿Cuál es trascendente? Libra Sí, es Libra El mío es Aries, menos mal porque si no viviría en la nebulosa total ¿El tuyo es Aries? Sí Entonces tú no deberías irte tan lejos ¿En serio, no? No, señor No, yo siempre estoy contento Yo me río mucho Siempre, vale Y todo el mundo me dice eso Bueno, a veces también me dan mis cosas, ¿no? Bueno, claro Mis momentos, mis detalles De Pablo Espinocho Pero sí, siempre estás con esa buena vibra con ese buen humor y casualmente bueno, yo los últimos personajes que te he visto ha sido de malo, maluco, villano Exacto Implacable, duro Pero tú crees que como para un actor es más fácil hacer el contraste pues lo matices Tal vez A veces es más fácil es más difícil hacer el personaje más cercano a ti lo que es más en tu En cambio es más sabroso o más fácil o más fascinante cubrirse, taparse en personajes es como más diferente más oscuro más característico Me gustan mucho los personajes divertidos o los malvados que últimamente me han perseguido mucho los villanos tanto en las obras o en las novelas, ¿no? Pero bueno pero es muy sabroso ser de malo porque ser el que le hace la vida terrible a las personas la vida imposible es bien sabroso Y es sabroso ser Que lloran, que sufran Sí, claro Que la pasen horrible Divino, divino Así Sufre, siéntate No me mires Ahora, ¿ves? Pero mira como te cambia la cara y todo, ¿no? Me da miedo Fíjate Pero fíjate No me señales con el dedo No, no, no Yo no hice nada Pero además es más sabroso ser el inspector que investiga las muertes Exacto Dentro de una telenovela donde todo el mundo se está muriendo Exactamente ¿No? ¿No te parece que es una labor muy importante dentro de la telenovela? Pero es que vas a durar este último capítulo Espero Sí Uno de las novelas de Martín es muy sabroso porque y muy sabroso y a veces un poco se asusta uno porque siempre uno está como tenso porque dice ¿Quién va a morir? ¿Quién es el próximo Marco? Ay, Dios mío Pasaron cuatro capítulos y no ha muerto nadie No, vaya a ser que el inspector no mire Termina el programa Chao, fascinante el programa El día siguiente llega el capítulo El inspector Navas muere terriblemente Ahogado en una piscina sin agua Sí, no, qué cosa Para nada Para nada Además, a mí me llama la atención que estaba, bueno echando estaba contando la cantidad de montajes que has hecho a lo largo de tu carrera profesional Antonio Dehli Y son más de... Muchas fichas Son más de 50 Pero yo soy chiquito Todavía te voy a hacer Claro, tú estás haciendo teatro desde pequeño, ¿no? Desde que estás en la universidad Exacto Eso sí es cierto Desde el grupo de teatro de la Universidad Católica Andrés Bello Exactamente Exactamente Y bueno, después te dedicaste al teatro completamente y me llamaba la atención porque yo pensaba que tú habías hecho otras telenovelas desde hace mucho tiempo y tu primera telenovela fue Ciudad Bendita Exactamente Mi primera telenovela que recientemente la acaban de transmitir de nuevo por aquí Es verdad Exactamente Después de Erika Tipo 11 Exacto Y después digamos que te entregaste Te entregaste al mundo comercial Te quedaste en la telenovela para siempre Le agarraste el gustico Mucho Es que yo respeto mucho la televisión La televisión Primero es fascinante Es un gran aprendizaje Es una gran responsabilidad porque tú grabas 25 escenas o 18 escenas o 10 escenas en el día y tú no sabes si la última escena la gente no sabe que la que grabaste de última es la que ellos van a ver cuando prenden el televisor Así que tú vas a tener que hacerlo con la mayor entrega O sea, es un reto a que el televidente no se dé cuenta que la primera que van a ver es donde tú estabas más reventada con Sansa Eso también parte de un actor Eso es verdad Oye, eso es verdad Claro No, pero es muy sabroso y bueno a mí me parece fascinante esa televisión y me gusta mucho y le agarré el gustico bastante grande la televisión No, no y estoy segura que los televidentes también porque además tu trabajo es, Antonio una cosa única es una cosa impresionante Yo te he dicho en teatro muchas veces hasta teatro infantil Sí En teatro infantil yo, o sea uno reza para que toque a Antonio en uno de sus personajes porque además hace siempre como de maluco Sí, bueno Y la voz no te queda no te queda como dolida después porque A veces a veces uno se cansa uno tiene a veces la valentía de hacer teatro infantil y luego salir corriendo con los pelos templados como llego yo a hacer una obra para adultos pero bueno a veces eso pasa no siempre pero a veces como se extiende la temporada dos semanas aquí tres semanas acá pero bueno es parte de todo y eres voz de History Channel de History Channel Es impresionante Sí, de History Channel trabajé muchas novelas brasileras series animadas series de televisión de ahí pasé a hacer locuciones de voces de comerciales de productos de marcas y bueno todavía y de ahí hacer voces de canales de cable trabajé para Discovery Kids trabajé para Discovery Channel para HBO Plus como locutor intersticiales y ahora ya tengo un buen tiempo como en The History Channel Si ustedes creen que él pudo resumir su currículum en lo que acaba de decir no queda mucho más créanme pero además hacer doblaje tiene oye requiere su paciencia su técnica Mira, es que el doblaje ¿Es verdad que doblabas hasta películas porno? ¿Eso es verdad Antonio Dele? Sí Y sí Vamos Vamos, nena Tío, no me digáis eso No me digáis ¿Puedo decir esto? No, no sé Si no, aparece siempre un pito No te preocupes Chúpame la p*** Por Dios, tío No me digáis eso Vamos, vamos Que estoy caliente Que estoy caliente Vamos, nena Pero era así No, no, no No era español Era nada Qué corto Qué experiencia Qué formación de actor Que tiene Y las chicas La parte femenina Ellas la hacían Con una Con una chupeta Bomba en la boca Para el trabajo De gesto Que es muy importante En las películas porno Pues te voy a decir Me tranquiliza mucho Que haya sido Con una chupeta Y nada Simulando la vida real Bueno, podrían haber Actrices más entregadas Que prefieren Claro, puede ser Oye, pero ya que estás aquí Tú sabes que hay un video Que ha rodado por internet Ya hace mucho tiempo Sé que seguramente Muchos lo han visto Que no tiene voz Lo hacen unos bebés Que no Vamos a verlo Vamos a verlo Dale a play 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 Mira Los señores Tienen una conversación Pero Pero no sabemos De qué están hablando Claro Entonces yo Yo no sé Si tú te traes aquí Conmigo A entablar Una escena Aquí Una cosa Tú eres Yo soy el que estoy dando La espalda Exacto Te ves muy bien Sí Y tú eres el que se está agarrando Porque no tienes equilibrio Ok Ok Vale, pues Vamos a ver Hola Antonio ¿Cómo estás? Hola Erika ¿Cómo estás? Bien Aquí sin un zapato Y tú También estás sin zapato Oye Te ves bien chévere Estás bien buena Vale Mira qué chévere está No No me bucees Por favor Que no traigo top Soy Kate Middleton Habla pues Que te estoy hablando Vámonos para la rumba Vámonos para la rumba Mami Vámonos para allá Esta cosa Oye Oye Epa Esperate Esperate ahí ¿Qué pasó? No, no, no Tú no eres el que saliste con el de la cuadra de enfrente ¿Qué te pasa? Ninguna Yo quiero una explicación que me digas la verdad ¿Qué está pasando en este momento? No pasa nada Lírame a los ojos No te arrodilles ante mí No pasa nada Yo te amo Te amo con todo mi corazón Yo también Yo soy chiquita Bésame, 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 bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez No me digas que no No me digas que no Oye Oye, lo que es bueno Que no es buena para el doblaje ¿Viene? Y todo lo voy a hacer con chupeta Señores, un aplauso a Antonio Dillia que es con nosotros Gracias Buenas noches, querido público Es perfecto cuando uno tiene que hacer un aplauso Increíble Vamos con punto final Dale Yo no sé por qué se ríen Porque ella acaba de salir de secarse el certificado médico Los pudo engañar a todos Va directo a su carro A meterse en el tráfico Eso pasa Y seguramente empezó Ay, menos mal que nadie grabó esto Está loco Tipo, sí, tipo, wow, tipo Tipo, traca, no se toca O te doy, pao, pao Si quieres asistir como público A Erika Tipo Onze Escríbenos a PublicoErikaTipoOnze Arroba G-mail Punto com Soy Tipo Onze Soy Tipo Onze Soy Tipo Onze